En estos momentos, cientos de alumnos en todo el estado que desean cursar una licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya están tomando el curso propedéutico para dicho fin. Como lo marca el calendario escolar universitario, el curso antes referido inició el 14 de junio y culminará el viernes 9 de julio, y el lunes 12 de ese mes se les aplicará el examen general de conocimientos para dar paso a los dos días siguientes a la presentación del Ceneval, valoración que es reconocida por el Centro Nacional de Evaluación. Estos exámenes deberán de ser en forma presencial. La UAT, que es una de las escuelas de educación superior más importantes de la región noreste del país, oferta a sus futuros alumnos más de 40 programas educativos certificados en las áreas de físico-matemáticas, artes y humanidades, administración, turismo y negocios, ciencias sociales, químico-biológicas y diversas carreras técnicas. Cada año, cerca de 10 mil jóvenes presentan en los nueve campus sus exámenes de admisión a la UAT, que tiene una capacidad de aceptación de casi el 80% del universo de solicitantes. A los jóvenes que ya están en los cursos propedéuticos, se les recuerda que deben de poner mucha atención con los requisitos que deberán presentar el día de los exámenes de general de conocimientos y del Ceneval.